Conozco cuentas que yo sé Será solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Y miraba como finalmente va tentando De buscar en un millón de oro Y mi nuna me enamora Como quizás Así me da un buen pintor No me parece el atrevimiento Y no es puro sufrimiento Que porfa yo quiero un beso No me parece el atrevimiento No me parece el atrevimiento